Ay ya me estoy comenzando a preocupar Y es normal que tenga miedo el corazón Yo antes que eso lo pensaba en parrandear Y hoy me tienes acá hablándote de amor Pero esto se ha convertido en un dolor Porque yo no sé si quieres o no quieres Si Alejandro Carmentoña lo mató Y yo también voy a morir por tus quereres Si sé que me quieres porque en tu mirada se ve que te gusto Porque a las mujeres cuando en serio quieren Se mueren de sustos y yo no te voy a presionar Yo estoy muy viejo pa' eso Los amores vienen y se van Pero hay amores eternos Los amores vienen y se van Pero hay amores eternos Si yo solo quiero que me quieras Porque le haces caso a otra persona Es primera vez que me enamoro Y tú no me miras ni en la sombra Es primera vez que me enamoro Y tú no me miras ni en la sombra Si yo no te voy a presionar Yo estoy muy viejo pa' eso Los amores vienen y se van Pero hay amores eternos Música 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 Y yo no sé qué es lo que quieres de verdad Si yo vengo con la mejor intención Mientras tú te das tu tiempo pa' pensar A mí se me está partiendo el corazón Y si puedes quítate esa vanidad Y enamórate de veras te aconsejo Que solo el que se enamora de verdad Tiene las puertas abiertas en el cielo Si de mil maneras yo te he demostrado Que quiero ser tuyo Que quiero ser tuyo Y tú con tus miedos estás apagando Este amor profundo Si yo no te voy a presionar Yo estoy muy viejo pa' eso Los amores vienen y se van Pero hay amores eternos Los amores vienen y se van Pero hay amores eternos Si yo solo quiero que me quieras Porque le haces caso a otra persona Es primera vez que me enamoro Y tú no me quieres parar bola Es primera vez que me enamoro Y tú no me quieres parar bola Si yo no te voy a presionar Yo estoy muy viejo pa' eso Los amores vienen y se van Pero hay amores eternos Si yo no te voy a presionar Yo estoy muy viejo pa' eso Los amores vienen y se van Pero hay amores, amores eternos Yo estoy muy viejo pa' eso